No, 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 no es correcto, el posicionamiento ese no es correcto, sí que mantuvimos esa línea de 5 o esa línea de 3, pero después el posicionamiento no fue así, armamos un cuadrado entre los dos volantes, Lisandro y Ezequiel. ¿Por qué? Porque quería proteger los sectores del medio, y las bandas no me preocupaba porque cuando hay una línea de 3, los corregimientos son laterales, no son verticales. So much work has been said positionally for Atlanta. Trying to get the hang of Gabriel Heinze. New system, Tonton Martino led this side to great heights and it can be described in hindsight and expansion era. Back by Varko. ¡Dale, dale, dale!